¡Li Príncipe! Hola, reina. ¿Dónde están los limones? Max y Balu, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, porque ya voy a ir directo. Muy bien, porque estamos en Núbola. Pizzería italiana. Con el control se van a estar riendo de mi acento. Pizzería, claro, con la pasta. Riendo de mi acento. Mangiamos la pizza. Mangiamos la pizza. La pasta. La pasta. Qué malos que son. Yo me pongo en personaje, me complemento con el lugar, chicos. Bien, me encanta. No es complementar la palabra, era otra. No, te compenetrás. Ay, ¿cómo es? Ahí va, te compenetrás. Compenetrar, eso, exactamente. Me encanta. Alí Príncipe y mostrándonos lo mejor de la ciudad. Como les decía, sí. Exactamente, estamos en Núbola, pizzería italiana, pero que también es una gran escuela de pizzería. Pero obviamente para eso yo voy a ir avanzando, porque necesito que el mala, la, 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 la. Casi de chaga con una silla. Ay, guarda. Ay, tremendo, tremendo. Ahí va. Ahí está, Núbola. Necesito hablar con los profesionales justamente de Núbola, que acá lo tenemos a Javier. Permiso, vamos a estar. Estamos viendo las fachadas. Hola, Hugo. Gracias por recibirnos, Javier. Vos sos el pizzaioli o pizzaiolo, de Núbola. Núbola, sí, pizzaiolo de Núbola. Es un pizzero que se dedica, bueno, a pizzas napoletanas. ¡Oh, mi favorita! Estamos acá en Núbola. La especialidad de la casa son pizzas napoletanas contemporáneas. También contamos con una escuela de pizzeros, donde capacitamos, tenemos varios cursos, cursos para aficionados, para pizzaiolos más avanzados. Sí. Donde enseñamos las técnicas de amasado y todo lo... Todo lo que requiera hacer una pizza. Correcto, todo lo que requiera una pizza napoletana, ¿no? Ok. Javier, contame un poco, vamos de a poco. ¿Qué podemos encontrar en Núbola? ¿Cómo es el menú? Tenemos entradas, solo pizza, postre, ¿a qué parte de la Italia nos vamos? Contame un poquito lo que encontramos. Sí, bueno, como te decía, Núbola, una pizzería napoletana de pizzas contemporáneas. Son pizzas de alta hidratación y alta fermentación. Dejamos madurar nuestros bollos 24, 48 horas. Luego va con todos los ingredientes al horno, horno a leña. Entonces, respetamos toda la tradición, desde los productos italianos, horno a leña italiano. Así que es la especialidad de la casa, la pizza napoletana. ¿Cuál es la diferencia cuando uno a veces dice, horno a leña o horno a barro o al molde? ¿Cómo son las diferencias? Pero más que nada me interesa saber lo del horno. Digamos, ¿hay alguna diferencia, algún tipo de cocción? O sea, ¿la cocción es distinta? No, como te decía, respetando todas las características de la pizza napoletana, principalmente se trabaja con horno a leña. En algunos lugares tienen a gaso eléctrico, pero bueno, el horno a leña es una de las principales características de la pizza napoletana. Un horno que está rondando los 420 grados, 450 grados, quebracho colorado, una madera blanca que no da la llama. Y a la vez también el sabor particular que toma, gracias al horno a leña. ¿Y cuánto tarda en hacerse una pizza dentro de este horno? Bueno, con los prefermentos que trabajamos y con las técnicas de amasado que trabajamos acá en Nubola, en menos de un minuto sale nuestra pizza. Un minuto. O sea, ¿cuántas pizzas sacás por noche, digamos? Una noche bastante movida. ¿Cuánto es la máxima cantidad de pizzas que se puede llegar a sacar? Bueno, por ejemplo, hoy tuvimos un despacho de bastante gente y sacamos entre 70 a 80 pizzas en un despacho, ¿no? Un despacho de mediodía. ¿Un despacho cuántas horas son, más o menos? Entre las 12 a las 4 de la tarde tuvimos un despacho, así que 6, 7 cajones, más o menos, o sea, 80 pizzas hemos vendido, sí. Y durante todo el día, desde que abren hasta que cierran, ¿cuánto es el máximo, sí, de pizzas que han sacado? Y hemos sacado hasta 200 pizzas un sábado. La verdad que sí, se consume mucho esta pizza, muy rica, y la gente la está conociendo cada vez más y realmente sí, sí, es un despacho bastante... La gente le encanta la pizza esta, sí. Sí, es intenso. Bueno, ustedes, para que se vayan haciendo una idea, ahora vamos a ver una pizza. Javier, me vas a enseñar, me vas a dejar poner una pizza ahí en el horno, vamos a armar. Estas son las típicas pizzas bien finitas, en la parte de abajo y crocante, y con el borde infladito. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué se infla el borde y, por ejemplo, no se infla la parte de abajo? O sea, está en el amasado. ¿Cuál es el secreto? Bueno, la pizza contemporánea, sobre todo la que hacemos acá en Escuela Pizzaiol, en Núbola, es una pizza contemporánea hidratada al 75%, tiene técnicas de prefermentos, unas técnicas que también enseñamos en la escuela. Son masas que están entre 24 y 48 horas fermentando y madurando. Luego, a temperatura ambiente, nosotros sacamos nuestro hoyo, estiramos, siempre en forma de la pizza en canasta, sin tocar esos bordes. Al caer en el horno, que está a 420, 450 grados, hace un shock térmico y solo se levanta la parte que no tiene la cubierta, sería la salsa. Y ahí tenemos nuestra canasta, nuestra pizza contemporánea. Es riquísimo. Es riquísimo. ¿Me enseñás Javier a hacer una? ¿Podemos pasar a la parte de las manos en la masa? A ver cómo es. ¿Estamos bien ahí de imagen? Sí, estamos perfecto. Sí. A ver. Perfecto. A ver cómo es la cuestión. Ah, perdón. A ver, solo la masa me da hambre, Wiccas. Pará, le pusieron harina primero. Sí, esto es un disco que él lo estiró, es una sémola refinada para que nuestro disco no se nos pegue, porque al tener tanta hidratación se nos podría pegar en la mesada. Ah, ok. Un poco de sémola y va al horno. Y vamos al horno. Al horno. Ah, pero canchero. Ah, pará. Muy bueno. ¿Cómo es el movimiento del horno? Sí, nosotros lo que hacemos es entrar con la pala, elegir el ladrillo al cual vamos a agregar y sacamos para atrás. De golpe, un día vi un TikTok, no sé si lo vieron, que a un chico le queda todo pegado a la pizza y se le va todo el relleno para... Como hablábamos, trabajamos con esto que es una sémola refinada, que es para estirar los discos. Como verán, es una masa muy, muy hidratada, que si nosotros la estiramos sobre la mesada sin esta sémola, se nos pegaría. Sí, una pizza común lleva entre 50 y 60 de hidratación. Esta tiene 750 centímetros cúbicos de agua por kilo y un gramo de levadura por kilo de harina. Por eso es mucho más... Ya está, chicos, la pizza. Imagínate ir a comer y ya está la pizza. Mirá. No te lo puedo decir. Bueno, ahora nosotros del lado que está la llama es la parte que se va a hacer primero. Entonces esperemos que se haga un buen piso. Bien. Luego hacemos un giro. La parte que estaba mirando la llama va a mirar la pared. Ahí se va quemando todo. Para, nada. Vení para... Vení, que quiero que vean esto desde adentro del horno. Guarda con la pala, ¿no? Sí, cuidado. Bueno, como decía, esta parte es la que primero se va a hacer, que es la parte donde está la llama. Tenemos el quebracho de este lado. Uy, ahí se ve el quebracho. Yo ingreso con mi pala, miro cómo vamos de piso, vamos bien. Se va quemando de los narices. Yo me imagino el olor que hay. Ingreso mi pala, hago un pequeño giro. Uy. No, la tiene clarísima. Uy, qué rico. Qué lástima que no están acá, chicos. Bueno, vuelvo a ser depositado en la misma marca donde cayó. Un horno que está rondando 420, 450 grados. Sí. Una vez que ya tenemos más o menos nuestra pizza del color, también podemos sacar y mirar cómo vamos. Claro. Un poquito. Un poquito. Vamos más cerca de la llama, ahí le damos un poco de tono. Mirá cómo la llama que va cubriendo por encima. Qué espectáculo. En menos de un minuto tenemos que tener otra pizza. En este caso estamos haciendo una pizza, una de las más consumidas de la casa también. ¿Qué es esta pizza que vamos a sacar? Pará, nos corremos. Sí, en esta tenemos, vamos a ir a un plato. En este caso entra el disco de pizza, entra con doble cucharón de pomodoro. Pomodoro es la salsa de tomate italiana que trabajamos acá en Nubla. Y ahora mi compañero va a completar la cubierta que va a ser con rúcula. Va a llevar una burrata en el centro. Es una burrata, es un queso recubierto con nuestra chatela por dentro. La margarita. Rúcula, como te decía, jamón crudo, escamas de queso parmesano, tomate cherry confitado, aceite de oliva. Dale que va. Vamos con Hugo, va a terminar de completar la pizza. Vamos a ir para acá. Ahí está, vamos a ver Hugo. Ahí está. A ver. Vamos a ir para acá. Esta es una de las pizzas, perdón, me cruzo, perdón, yo sé que no se hace eso. Y bueno, ahora también vamos a marchar una margarita. En este caso estamos haciendo, como te decía, una pizza Cincinnati. Que es una de las que más se consume en la casa. Me encanta eso. Junto con la nubola, que es una de mortadela pistacho. Sí. ¿Para cuántas personas es esta pizza? Porque yo la veo y digo que la como sola. Pero es que cuando la empezás a comer, después, nada. Generalmente piden una pizza individual, la comparten entre dos. ¿Cómo son más o menos? Porque esta es la medida, digamos, universal de la pizza. Sí, la pizza napoletana son pizzas individuales. La pizza no se comparte, es una por persona, no es una por persona. Entonces son pizzas individuales, como te digo, pizza muy liviana, que trae un gramo, un gramo y medio de levadura. O sea que es súper digerible, súper sana y cada uno se puede comer tranquilamente una pizza de esta completa. Una pizza completa. Y sí, chicos, yo te digo que me la como completa. A falta el aceite de oliva. Javier, ¿cuántas tipos de pizza tienen? ¿Cuántos tipos de gustos? Tenemos una carta completísima, la verdad. Tenemos, bueno, de mortadela pistacho. Tenemos muchas de salchicha y papas. Tenemos, bueno, la especial de la casa, que siempre es la margarita, que es la más consumida. Es un clásico. La formaggio, que es la cuatro queso. Bueno, después tenemos una de masa negra, que ahora vamos a hacerla también. ¿Cómo es la masa negra? La masa negra es una masa activada con carbón activado. Ah, ahí va. Una pizza particular que sale mucho acá. También va con jamón crudo, con una burrata en el centro, así que enseguida la marchamos. Qué rico, chicos. Nosotros igual tenemos más cosas para ver en la mesa, ¿no? Sí. Vamos a... Sí, dale, te acompaño. Hoy es un tour terrible, me encanta. Vamos con la pizza. Estamos viajando a Italia. Una masterclass hoy. La Italia con la pizza. La Italia contemporánea. Qué rico. Lo que he aprendido hoy. Estamos viendo el lugar acá. Qué rico está. Tremendo. Un proceso muy específico también. Fresco, ¿no? Sí. Eso está bueno. Javi, contame un poco qué tenemos acá. Bueno, acá tenemos... A ver, a ver. A ver. ...de entradas, principalmente con fritos de la casa, ¿no? Son una de las principales entradas, que son las más consumidas acá. Unos fritos. En este caso tenemos... Ahí todavía no los vemos, pero... Unos fritos que son de masa del bollo que recién te mostraba. Son masas fritas. Y al hacer el shock térmico, como hace el borde, también lo hace en la freidora. Tenemos una, por ejemplo, acá una que trae jamón, ralladura de limón y ricota. Tenemos, bueno, una especie de margarita con salsa, queso parmesano y albahaca. Y luego esta que tenemos con stracciatella, que es la crema que trae dentro de la burrata. ¡Ay, qué rico! Sí, con mortadella y pistacho. A ver, Lines. Y luego acá seguimos con otros fritos. Tenemos arancino, tenemos fritatina y crochet. La crochet es una papa con perejil y probola ahumada. El arancino tenemos fideo bucatini con jamón, arvejas y una crema de chamel. Estoy parada. Luego tenemos el crochet que también es. El arancino es un arroz de risotto, también con probola ahumada y ragú napolitano. El ragú napolitano es una salsa que se hace varias horas con cerdo, ¿no? ¡Qué rico! Riquísimo, riquísimo, chicos. Javi, ¿y esto generalmente se lo piden en entrada? ¿Lo piden dos, tres personas? ¿Para cuánto es esta entrada, más o menos? Sí, esta es una entrada para dos personas. Bueno, cada persona que viene, bueno, acompañada, comparte con una cerveza menebrea, también cerveza italiana, tenemos cerveza italiana y luego también tenemos tragos de autor, así que es para dos personas, para compartir, espectacular. Hay para todos. Javi, antes de cerrar, me gustaría, me voy a venir acá al lado tuyo, me gustaría que me cuentes un poquito más sobre la escuela, si querés, sobre la escuela, si hacen alguna que otra competencia, algo que podamos saber también sobre ello, si tiramos información, que me parece súper interesante. Chicos, arriba estaban viendo ahora los paños hermosos de la escuela. Y contamos con, aparte de la pizzería Núbola, ¿no?, en nuestra sede, también contamos con Escuela Pizzaioli. Está buenísimo. Está en el segundo piso del local, donde formamos a pizzaiolos napoletanos. Tenemos técnicas avanzadas para pizzaiolos napoletanos, como te digo, con técnicas más avanzadas y también tenemos un workshop que hacemos mayormente los días sábados para aficionados. Luego también damos una masterclass y también damos un curso de pizza en teglia, que es pizza romana. Y bueno, ahora, durante el mediodía, nosotros tenemos un exhibidor donde también hacemos pizza en teglia. Son pizzas horneadas en bandejas. ¡Qué rico! La pizza, ¿a quién no le gusta la pizza? ¿Es la gran pregunta? Sí, bueno, es un producto que ahora se está consumiendo muchísimo, esta pizza napoletana y la verdad que a la gente le gusta mucho. Bien. Entonces tienen la escuela, tienen el restaurante, hay de todo. La vamos a invitar a nuestra productora, Vero, que siempre trae pizza al almuerzo. Me encanta. Así que tiene que venir a probar. ¿Cuál le aconseja? Bueno, la nubola que es la de la casa, que ahora la vamos a hacer en unos instantes, o también la de maza negra, la nubola 2.0, esa es para Vero. La verdad que la... Vamos a llevar a Vero. Bueno, a Vero la esperamos y si se anima a venir a un curso de los nuestros, también va a aprender, va a hacer una pizza diola napolitana y el 28 y 29 de septiembre podrá participar, si ella quiere, del torneo de escuela, del campeonato de escuela pizza dioli que se va a realizar en el predio de la Rural. Ah, qué bueno. Así que si se anima, que se anote. Que se anime, la vamos a convencer. Y si le sale la mejor Margarita de todo Sudamérica, va a ser consagrada campeona y va a poder viajar a Italia de la mano de nuestros... ¡Uy, que tenía ganas de viajar! Por eso, Vero, si se anima a ser una linda napoletana, va a tener el premio de ser la campeona americana y va a viajar a Nápoles con una competencia internacional. Hermoso, hermoso. Javier, bueno, antes de terminar, recordanos las redes, ¿dónde están? ¿Dónde las podemos encontrar? Bueno, tenemos las redes de Escuela Pizza dioli, donde también ahí le van a aparecer todos los cursos que damos para anotarse. Y bueno, en Núbola también las redes de Núbola. Tenemos Núbola Centro, Núbola Posíloco, así que... Está todo, estamos bien. Esperamos cuando quieran. Y también contamos con la escuela, así que... Completísimo. Javier, bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a degustar, chicos, esta pizza. No nos podemos ir sin degustar. Le vamos a llevar a ver un pedacito, que eres tan fan de la pizza. Sí, claro. Vamos a degustar. Chicos, veo si le llevo algo. Dale. Si sobra y estoy contenta. Así que vamos. Nadir dice, tipo... Yo voy a la rural, así que... No, no, no. Nadir dice no. Van a ir a la rural. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo móvil. Javier, muchas gracias por recibirnos. Y, bueno, nos vemos la próxima y ya saben todos dónde encontrar a Núbola. Dale, Liz, nos vemos. Nos vemos, Javier. Adiós. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.